Dagor Dagón es una compañía española de teatro especializada en musicales fundada en 1974 por el director y poeta Joan Oye. La compañía tiene sus orígenes en unos estudiantes de la Universidad de Barcelona aficionados al teatro, que formaron un grupo inicialmente denominado NGTU, Nuevo Grupo de Teatro Universitario. En 1974 estrenaron su primera obra, Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, inspirada en un poema de Rafael Alberti del mismo título. En 1975, tras la muerte de Franco, fueron una de las primeras compañías en estrenar en catalán. El primer gran éxito de Dagor Dagón fue Antaviana, estrenada en 1978. Era el primer montaje musical y tuvo un gran éxito en un momento en que hacía muchos años que el musical estaba desaparecido de los escenarios catalanes. El éxito fue tal que el grupo fue reclamado para hacer una gira por toda España y diversas actuaciones en Francia, Italia y Suiza. En 1986 se unieron a otras dos compañías catalanas, Tricicle y Anexa, para fundar la productora 3x3. Pese a que el éxito de Antaviana era difícil de superar, Dagor Dagón la superó justo 10 años después, en 1988, con la superproducción Mar y Cielo, considerada por muchos críticos como el mejor espectáculo musical del teatro catalán y español de los últimos años. Todas las invenciones escénicas, al margen de su calidad o trascendencia, experimentan con el paso del tiempo los efectos visibles de un implacable cambio que convierte la obra en un espectáculo nuevo y distinto del que se conocía. El halo de poética e ironía que inunda sus obras se hace visible en sus mecánicas situaciones con un indefinible aire de improvisación infantilista que resuma veracidad por todo su poro.